Hola 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 Aquí el señor haciendo tráfico Acá Aquí la señorita para el taxi colectivo Yo en la calle Yo vivo acá Yo vivo acá Centramos los 1913, 1513 Señor tal y tal el señor también chaleco como estamos tranquilo tranquilo que todo está filmado yo vivo acá por si acaso toda la vida te voy a encontrar tranquilo de la buena rica rica la comisaría porque no se pueden llevar a nadie porque por la pura cés